Hola, ¿cómo están? Soy Nidel Vlata, mi guidero en dulce, y el día de hoy vamos a aprender a preparar estas riquísimas galletitas de avena con zucchini, o zapallito italiano, o calabacina. Dentro de la masa vamos a esconderle este zapallito, y es ideal para hacer que los chicos coman verduras. Algunos son difíciles, algunos no, pero sí, el caso es como en el mío, que bueno, le ponen un poquito de peros a los vegetales, entonces esta es una buena, bonita forma y rica forma de darle a los chicos. Tiene chispitas de chocolate, pero ustedes la pueden reemplazar si quieren por nueces o pecanas, o simplemente no ponerle. Le da, eso sí, un toque muy, muy rico. La estamos haciendo con harina integral, sin embargo la pueden hacer con una harina sin gluten, una harina de avena, por ejemplo, y les queda perfecto. Son súper fáciles de hacer. Y si quieren ver cómo es el procedimiento, entonces los invito a seguir viendo el video. A ver, para empezar, en un tazón vamos a poner una taza de harina integral. Pueden reemplazarla por una harina sin gluten, sin ningún problema. Media taza de avena. Un tercio de taza de panela, o si quieren azúcar rubia, o si quieren azúcar de coco. Media cucharadita de bicarbonato. Media cucharadita de sal. Y esto lo vamos a mezclar. Aquí le vamos a agregar un cuarto de taza de aceite de coco, en forma líquida, pueden usar cualquier otro aceite vegetal. Dos cucharaditas de vainilla. Y un huevo. Con un tenedor voy a mezclar así. Miren, a esto vamos a agregarle media taza de zapallito italiano rallado, o zucchini, o colabacín, como lo llamen. ¿Qué es lo que yo he hecho? He rallado el zucchini encima de un papel toalla, para que absorba un poquito el líquido. Luego, sobre un colador, con mi mano, he agarrado el zucchini y lo he presionado bien en el fregadero, en el lavadero. Cosa que el líquido ha caído. ¿Ok? Y una vez que he sacado todo el agua posible, lo he puesto aquí en esta taza de medir. Y lo he presionado bien. Y esta es la medida que tienen. Esta es media taza. ¿Sí? Entonces esto vamos a agregarlo aquí. Ven cómo sale, porque ha estado bien presionado. Bien. Y esto lo vamos a mezclar. Muy bien. Acá está nuestra masa. ¿Ven? Desaparecen ya todos los ingredientes secos. En un principio podría parecer que le falta más líquido, pero le dejan un ratito, mezclan un poquito más. Y van a ver cómo se resuelve todo. Ahora, a esto le voy a agregar media taza de chispitas de chocolate. Pueden ponerle, si no les gusta el chocolate, pueden ponerle pecanas o pueden ponerle ambas. Y esto lo mezclamos. Ya miren. Esto ya está. Entonces, vamos a dejar esto reposando unos 30 minutitos en la refri. Mientras vamos precalentando nuestro horno entre 150 grados Fahrenheit y 180 grados centígrados. Y vamos preparando nuestra placa para horno. Ya han pasado 30 minutos. Ahí está ya nuestra masa que la acabo de sacar de la refri. Entonces, lo que vamos a hacer es formar nuestras galletitas. Pueden hacerlo con una cucharita, con una cuchara. Yo uso esta cuchara de la hoz pequeña para formar cada una de ellas. Entonces, tengo aquí una lata para horno. Y ahí voy a ir colocando las pelotitas de galletas. Y así hasta completar toda la lata. Muy bien. Una vez que tenemos nuestras galletitas ya formadas en la lata, esto lo vamos a llevar al horno, que ya lo hemos precalentado. Y lo vamos a hornear por unos 15 a 20 minutos. Miren eso. Han estado 20 minutitos en el horno. Miren qué ricas se ven. No saben lo que huele. Huele delicioso. Ahora miren. Si a ustedes no les gusta que queden así redonditas, porque vale también. Antes de meterlas al horno, ustedes las pueden aplastar un poquito las galletitas. O incluso ahora, que están así calientitas, las pueden aplastar un poquitito. Pero a mí me gustan así redonditas. Vamos a partir una. Quiero que las vean. Están bien calientitas ya. Pero miren. Son suavecitas. Ya. Son suavecitas. Y miren por dentro cómo quedan. Riquísimas. Miren. No saben lo ricas, ricas que son. Y vamos a pasarlas entonces a una rejilla. Y ahí las vamos a dejar que enfríen totalmente. Para guardarlas, ya saben, en un recipiente hermético. Una vez que están totalmente frías. Hacen ahí las guardas. ¿Sí? Son súper ricas. Anímense a hacerlas para la lonchera de los chicos. Es ideal. Si tienen problemas porque se ven así los puntitos verdes, miren. Pelen primero el zapallito o el zucchini. Y después los rayan y nadie se va a dar cuenta que aquí hubo zapallito. Las semillitas de zucchini se confunden entre las oscuelas de la avena. Así que con eso no van a tener ningún problema. Espero que se animen a prepararlas. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan. Ya saben, en el casillero de los comentarios me ponen sus preguntas. Y yo feliz de responder a cada uno de ustedes. Y si les gustó mi video, entonces no se olviden de darle like. Y sobre todo, suscribirse a mi canal. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!